Salmo 28 de David Yo te invoco Señor, tú eres mi roca No te quedes callado porque si no me respondes Seré como los que bajan al sepulcro Oye la voz de mi plegaria cuando clamo hacia ti Cuando elevo mis manos hacia tu santuario No me arrastres con los malvados Ni con los que hacen el mal Con los que hablan de paz a su prójimo Mientras su corazón está lleno de maldad Trátalos conforme a sus acciones Como corresponde a su mala conducta Trátalos según la obra de sus manos Págales su merecimiento Ellos no valoran lo que hace el Señor Ni la obra de sus manos Por eso Él los derribará Y no volverá a edificarlos Bendito sea el Señor Porque oyó la voz de mi plegaria El Señor es mi fuerza y mi escudo Mi corazón confía en Él Mi corazón se alegra porque recibí su ayuda Por eso le daré gracias con mi canto El Señor es la fuerza de su pueblo El baluarte de salvación para su ungido Salva a tu pueblo Salva a tu pueblo y bendice a tu herencia Apaciéntalos y sé su guía Para siempre Salmo 29 Salmo de David Aclamen al Señor Aclamen al Señor hijos de Dios Aclamen al gloria y el poder del Señor Aclamen la gloria del hombre del Señor Adórenlo al manifestarse su santidad La voz del Señor sobre las aguas El Dios de la gloria hace oír su trueno El Señor está sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es majestuosa La voz del Señor parte los cedros El Señor parte los cedros del Líbano Hace saltar al Líbano como a un novillo Y al Sirión como a un toro salvaje La voz del Señor lanza llamas de fuego La voz del Señor hace temblar el desierto El Señor hace temblar el desierto de Cades La voz del Señor retuerce las encinas El Señor arrasa las selvas En su templo todos dicen Gloria El Señor siempre tiene su trono Sobre las aguas celestiales El Señor se sienta en su trono De Rey eterno El Señor fortalece a su pueblo El Señor bendice a su pueblo con la paz Salmo 30 Salmo, canto para la dedicación del templo De David Yo te glorifico, Señor Porque Tú me libraste Y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí Señor, Dios mío Clamé a Ti y Tú me sanaste Tú, Señor, me levantaste del abismo Y me hiciste revivir Cuando estaba entre los que bajan al sepulcro Canten al Señor sus fieles Den gracias a su santo nombre Porque su enojo dura un instante Y su bondad toda la vida Si por la noche se derraman lágrimas Por la mañana renace la alegría Yo pensaba muy confiado Nada me hará vacilar Peor eras Tú, Señor, con Tu gracia El que me afirmaba sobre fuertes montañas Y apenas ocultaste Tu rostro Quedé conturbado Entonces te invoqué, Señor E imploré Tu bondad ¿Qué se ganará con mi muerte? ¿O con que yo baje al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará O proclamará Tu fidelidad? Escucha, Señor Ten piedad de mí Ven ayudarme, Señor Tú convertiste mi lamento en júbilo Me quitaste el luto Y me vestiste de fiesta Para que mi corazón te cante sin cesar Señor, Dios mío Te daré gracias eternamente Señor, Dios mío